Hola, y bienvenidos otra vez a Persona 5, porque el juego nunca termina y me dicen por el chat que llevamos ya un año jugando a Persona 5, así que eso es una cosa. Hay algunas semanas que me he saltado, que no he podido jugar, algunos días he jugado una vez en lugar de dos, pero aún así. Así que eso. Guay. A lo que íbamos. ¿Qué teníamos que hacer hoy? Básicamente, móvil. Todavía no me son los botones después de un año. ¿Estás ocupado? Pues fíjate que sí. Estamos por la mañana, pensaba que estábamos por la noche. Está muy oscuro el cuarto este, a ver si abres la ventana o las persianas o algo, que no se ve un pijo. Pero sí, podemos quedar con el chiquillo. O con Futaba, que ya está al máximo. Guay. Lo que podríamos hacer también es subir la estadística de las agallas que nos falta, pero esta mañana tenemos pocas cosas que hacer. ¡Ey! ¡Fuca también está! ¿Por qué no me mandas correos? Seamos 100% honestos. Mis únicas dos opciones es subir a agallas o quedar con Fuca. Porque al chiquillo, a estas alturas, va a estar si no queda nadie más para quedar. Porque estando a nivel 1, pasando un poquito. Así que Fuca, ya está. No puedo transportarme directamente. Mandó un mensaje y ya lo leí. Es posible también. ¿Qué vas a hacer ahora? Ir al tejado. Muy bien, vamos a colarnos porque esto definitivamente no es peligroso. Aunque honestamente mis enemigos ya no me van a poder tocar un pelo. Pero vale. Fuca, la pregunta más importante. ¿Están las zanahorias? Las necesito. No por nada, pero dan SP. Ya nadie más debería tener ataques mentales, ¿verdad? Eso aparte. ¿Qué te trae este tejado? He venido a ver las verduras. No nos engañemos. Las verduras son lo importante. Eso me hace feliz. Preferiría que vinieras a por mí, pero verduras. Estas ya han crecido suficientes, así que podemos recolectarlas. Magnífico. Aquí tienes. Han crecido tan bien. Me podías dar más de una. Como yo que sé. Favor. A lo mejor si quedo más contigo. Me das más verduras a la vez. Tengo confianza en estas. ¡Uh! Me ha dado dos. Guay. Estupendo. Pues plántame tomates ahora por ir alternando la dieta. Entre curry, tomates y zanahorias. Así que tampoco es muy variada. De hecho, no hay zanahorias en el curry ya. Da igual. Las plantas crecen mejor si les hablas, ¿sabes? Crecer, ¿vale? A lo mejor... Tendríamos que ir a mirar la lotería también. A ver si esta noche no se me olvida. Los tomates... El sol lo están haciendo bien el día... Siete. Ok, tardan más de lo que pensaba. Dicho el siete, ¿verdad? No lo he soñado. He venido a verte, como iba diciendo, definitivamente. Según si quieres, se le puede echar al curry o no zanahorias. Vale, eso es un dato importante. Pero sí, pensaba que tenían zanahorias. Gracias. Oh, cierto. He encontrado un sitio que sirve... Un tipo especialmente raro de café. Pea, es verdad, ya recuerdo. Tu enlace social es como... Vamos a ir a otros sitios de café teniendo un sitio perfectamente bueno donde sirven café. Así que... Me estás haciendo la competencia. Al jefe. Y tengo que terminar su enlace social, me parece, todavía. Así que... A lo mejor no le sienta bien al jefe. No sé qué opino de todo esto. ¿Estarías interesado en unirte a mí ahí? Bueno, vale. Pero no lo disfrutaré. Salvo que vayamos al mismo restaurante que vamos siempre, donde a lo mejor está Stan Lee. Entonces sí. ¿Qué va a ser? ¿Vas a pasar tiempo con Haru? Sí, quedar con ella. Entonces está decidido este restaurante particular. Está en un buffet de hotel caro. Con suerte, el café se gana su reputación. Vamos a ir al buffet. ¿A que sí? A tomar café en el buffet. Libre. Míralo. Qué triste. Habiendo un montón de cosas donde elegir. ¿Recuerdas cómo te mencioné antes sobre mi nuevo... Nuevamente encontrado interés por el café? Bueno, he decidido... He decidido empezar... Jope. He decidido empezar a estudiar el tema más seriamente yendo a sitios como este. Por suerte paga ella, que si no. Es rica, no le importa. Lo he estado manteniendo en secreto de mi prometido, sin embargo. ¿Sabes? Solamente una taza del... Dark... Del café Dark Ivory, que sería... Ivory... He olvidado lo que es. No sé qué oscuro, pero vamos. El café este de aquí cuesta... Aproximadamente 6.000 yenes. Lo cual son... 60 pavos... Aproximadamente 6.000 yenes. ¿Cuánto es eso? Eso es... Caro. Es carillo. Menuda estafa. Tiene que ser increíble. Marfil. Marfil oscuro. A saber qué lleva. Seguro que es ese que cagan, el que se comen los granos de café, las cabras y luego lo cagan. Que eso es uno de los más caros, me parece, si no es el más caro. Pero literalmente hay un café de estos caros selectos, que se ve la típica noticia hace tiempo. Que se comen los granos de café, las cabras y luego los cagan y entonces mueren las cagadas. Así que probablemente estemos comiendo eso. Viendo el tipo de restaurantes a los que venimos, tampoco me resulta tan extraño. Eh... Un poco caro, ¿no? Ciertamente. Realmente hace falta coraje para pedirlo, pero espero que merezca la pena el precio. Después de todo, mi padre siempre me decía que nunca racanearas cuando... En lo que se refiere a... A experimentar cosas nuevas. También hay uno hecho por cagadas de mono. Maravilloso. Guay. ¿Así que deberíamos pedir? Pagaré por tu taza también. No puedo dejarte hacer eso. No, sí que puedo. Déjame. Yo invito. Yo invito. Ok, gracias. No puedo dejarte hacer eso. Yo pago. Esto es mentira, ¿verdad? Es mi dinero. Y esos son 12.000 pavos en total. Ok, gracias. Tú eres la que estás adinerada. Las cosas como son. Ah, ¿qué? Esperaba que... Oh, ya lo entiendo. Me lo estás agradeciendo por invitarte, ¿verdad? Sí. Ah, eres tan gracioso, Anime-kun. Ah, ok. Esa era tres puntos. Generalmente se supone que el hombre tiene que pagar, ya digo, por costumbres sociales, etcétera, etcétera. Sobre todo allí en Japón. Pero vale, nos hemos salido con la nuestra. De todas formas, solamente es natural que yo te... que yo te invite. Que yo pague por ti hoy. Te he invitado aquí después de todo. Y ya digo, estás, forra. Me pregunto cómo sabrá. No sé cómo eso han sido tres puntos. Ok, aquí tienes. O aquí vamos. Ay. Una... Un ligero amargor dentro del... En el sabor... Extrañamente... Digamos... Mellow es como... Relajado, pero se refiere a... Sí, a un sabor no muy intenso. Este café claramente es distinto del que el Sojiro sirve en el Le Blanc. Este es... Tiene... Tiene... Un... Aroma distintivo. Eh... Emparejado con un sabor... Tenue. Ya digo. Es... Indudablemente delicioso, aún así. Apenas lo consideraría... Apenas lo consideraría café. Ah... No. Ok, el tema no se desviaba tanto de lo que yo pensaba. Aparentemente se... Fabrica utilizando semillas... Recolectadas... De... Las cagadas de elefante. Así que no estaba tan lejos de lo que yo estaba... Diciendo. Y no recordaba esto. ¿Te refieres a... Mierda? Puedo saborear el elefante. Discúlpame mientras vomito. Al final son cagadas. Las respuestas suelen ser cagadas. Necesita más, perro. Mis disculpas por no haberte lo... Dicho antes. Solo es que pensaba que... Sería... Te resultaría difícil disfrutarlo si hubieras... Si lo hubieras sabido de antemano. No te preocupes, ya me lo imaginaba. Aunque pensaba que iba a ser cabra o mono. Pero vamos. Lo del elefante ha sido una sorpresa. Estaba sorprendida cuando lo oí... Por primera vez, pero... Eso era por lo que en realidad quería probarlo para empezar ya. Por si acaso... En tu cafetería super guay... No... Digas lo de las cagadas. Otro... Tipo raro de café... Coffee Luwak... Se... Recolecta de las... Heces de un pequeño gato... Llamado Cibet. ¿Hay algún café caro que no se recolecte de mierda? Interesantemente... El sabor difiere dependiendo de qué animal... Lo consumiera originalmente. No, claro, ya... Hablando de gatos... ¿Crees que Mona Chan sería capaz de... Solo hay una forma de averiguarlo. Mano fuera de mi gato. Preferiría no pensarlo. Vamos a preguntárselo. Vamos a probar. Y ya está, sin decirle nada. A lo mejor se vende super caro al ser un gato mágico espacial. Podría ser... Podría ser... El plato estrella este de la cafetería esta tuya... De cagadas. Preguntémoselo. Tal vez podría ser la nueva... Bebida... La nueva especialidad del Leblanc. Sí. Pero necesitamos a Mona Chan para nuestras operaciones, ¿eh? No podemos... Permitirnos hacer que coma... Granos de café todo el día. ¿Por qué no? Tenemos un montonaco de granos de café en la tienda. No le van a faltar. Además, tampoco hay suficientes clientes como para que hagan falta tantos granos. El café es tan profundo... Sí, profundo. En el intestino estamos hablando de la profundidad de nuestros cafeses. Hasta ese nivel. ¡Haru-chan! ¡Takakura-san! ¿Este no era alguno de la compañía? ¡Qué sitio tan extraño para que nos encontremos! No es corriente... Ver... Gente de tu edad en este bufé tan lujurioso. Pues hemos venido ya bastantes veces. ¿Y quién es este? Oh, es un amigo de la escuela. Anime Kun es testa Kakura-san. El presidente de Okumura... El nuevo presidente de Okumura Fuzz. ¡Oh, Dios mío! Sí que tiene un nuevo presidente. No como nosotros. Llevamos varios meses en la escuela sin director. Y no nos pasa nada. Por cierto, parece que seremos capaces de evitar litigios. De alguna forma hemos conseguido zanjarlo en unos términos decentes. La historia de demandas y eso, de la empresa. No tienes por qué preocuparte. Hoy, sobre tus acciones. Deberías considerar dejar que la compañía se las quede por el momento. Estoy seguro que tendrás suficiente ahora mismo en tu mesa. Dado todo lo que te ha ocurrido. Pese a que no muestres ninguna reacción a ello. Bueno, yo... Os siento sacar este tema mientras estáis disfrutando aquí. Eso aparte, ¿cómo van las cosas con Sugimura-kun? Ya sabes, estos días tendréis... Tenéis que reservar una sala de bodas casi con un año de preaviso, si queréis una buena. ¿Alguna vez me preocupa lo relajada que eres, Haru-chan? Cierto, estamos en el proceso. Bueno, me voy a volver a la oficina ahora. Oh, pero... Por favor, permitidme que os invite a vuestras... Que pague por vuestras bebidas. No, está bien. Y sobre las acciones puedo encargarme de ellas por ahora. Voy a proteger lo que mi padre me dejó. Lo entiendo. Por favor, intenta reconsiderarlo. Sin embargo... Bueno, si me disculpáis... De todas formas, el caso es no pagar por el café. Gracias a Dios. Es la ventaja de los enlaces sociales. Siempre me salen gratis. Eso era una mentira. No hay forma de que pueda encargarme de las responsabilidades que tengo que enfrentarme ahora mismo. Quiero decir, solamente soy una... Estudiante de instituto sin experiencia, Pero no puedo dejar la compañía en manos de Takakura-san. Ey... ¿Qué piensas de él? Honestamente, ha sido un encuentro bastante estándar. Todo muy políticamente correcto. Parecía suficientemente bueno. Parecía una persona... Buena, normal, vamos. Era un poco sospechoso. No estoy realmente seguro. No ha dejado ver absolutamente nada. Ya digo, ha sido... De libro. No estoy realmente seguro. O sea, seguro que es... Malo de cojones. Pero... Tampoco lo dejaba ver. Dos puntos, algo es algo. Eres tan honesto, Anime-kun. Pero estoy de acuerdo. Realmente no sé... Si puedo o no confiar en él. Ahora mismo el rumor más... Prevalente, el rumor más extendido sobre Takakura-san... Es que... Estaba... Contento por el fallecimiento de mi padre. Quiero decir... Ay, no sé que me pasa bien la voz. Se me va a veces. Quiero decir, realmente es la persona... Que se beneficiaría más de ello. Es duro. Es difícil negar ese hecho. Pero... Dile que está intentando reconstruir la imagen de la compañía. No... Consigo... Solamente que no consigo ver si realmente lo dice de verdad. De corazón. ¿Sabes? Algunas veces me pregunto... ¿Cómo sería la vida si no tuviera dinero? Si fuera normal. No te creas que es tan buena. Hace unos meses estábamos ahí rascándonos los bolsillos para comprar un triste... Una triste bebida en el subterráneo este para subir estadísticas. Así que... Tiene sus propios problemas tener dinero, pero... Eh... No está mal tampoco. No te equivoques. La compañía definitivamente es importante, pero... A menudo no es nada más que un... Que el origen... Que un... Que una... Un origen de estrés. Sí, un... Sí, el origen del estrés. Con vosotros, sin embargo, me siento como si realmente perteneciera... Como si realmente perteneciera allí. Por eso quiero trabajar... Extra... Extra... Duro... Para asegurarme de que... Las cosechas salen bien... Las cosechas salen bien... Puedo sentir una fuerte determinación de Haru... ¿Alguna ventaja? Nivel 4. Algo es algo. Conversación de celebridades. Posibilidad de entrar después de que falle una negociación con las sombras... Y... Intentarlo de nuevo. Vale. Siempre viene bien. Oh, y lo de Sugimura-san... Es mi prometido. Ya me lo imaginaba. Realmente me ha estado... Acribillando a regalos últimamente. Una noche incluso... Dejó... Una... Un ramo de flores en mi... En mi almohada. Pero tendría que haber necesitado que uno de mis sirvientes le ayudaran a... Cumplir ese cometido, ¿verdad? Es un pensamiento... Atemorizante. Incluso peor, Takakura-san... Ha estado... Apresurándose para que nos casemos después de lo que le pasó a mi padre. Dice que es porque los beneficios del... Matrimonio... Dice que es por los beneficios que el matrimonio traerá a la compañía. Pero tiene que haber algo más... Detrás de esa situación. Que solamente eso. Conspiraciones. De todas formas, investigaré un poco más profundamente a Takakura-san. Tal vez realmente... Está... Agradecido por la muerte de mi padre. Tal vez... Ya digo... Le... Sí. Está contento por la muerte de mi padre. Tal vez debería empezar a preguntarle a los empleados que están intentando tan desesperadamente ganarse mi favor. ¿No has bebido nada más de tu café, Anime-kun? ¿No te lo vas a terminar? Ah... Sí... Si me sube a Gaias, sí. He comido cosas más raras en Persona 4. Para subir a Gaias. Bueno, adiós. Podría haber subido a Gaias ya que estábamos. Fantástico. A lo que íbamos. Sí, vamos a ver si podemos robarle a Fuca de las manos de como se llame el prometido. A todos los sitios donde voy son más y más rumores sobre Sido. Esto me pone enfermo. O esta mierda me pone enfermo. Es como si su posición contra las razones fantasma hubiera aumentado su popularidad. Es todo una... Fachada. Es todo una mentira. Un engaño. Y más importante, ¿por qué nadie está quejándose sobre la policía? Después de todo, su gran... Su gran captura cometió suicidio mientras estaba en custodia policial. Eso es un escándalo, no importa cómo lo mires. Solo estoy contenta de que nunca... Hicieran pública la identidad de anime. Sobre eso, ¿no te parece un poco extraño... ¿No os parece un poco extraño? Sí. ¿A qué te refieres? ¿No os parece un poco extraño? Sí, por supuesto. ¿A qué te refieres? Vamos. Sí, me parece extraño. Ahora, elabora. Yo también me preguntaba eso. Sigamos hablando crípticamente. No, en serio, ¿de qué estamos hablando? Parece que toda la conmoción... Con lo del suicidio se calmó demasiado rápido. Es como si nadie le importara eso ya. Sí, hay demasiada gente... Haciendo fanboys. Sí, siendo demasiado fans de Sido. Dios, esto no tiene ningún sentido. Es... Inquietante... De la hostia. Puntos suspensivos. Tienen razón, esto es totalmente bizarro. ¿Qué está pasando aquí? Seguramente nada extraño, animaligno, gato. Aparte de eso... Sojiro quiere quedar. Y puede que sea su nivel 10. No me super acuerdo. El tío que compra hijos, también de la tienda de armas. Y la pitonisa y la reportera. Pero solamente sube de ellos la pitonisa. Y ajedrez espacial, hoy no está. Así que nuestras opciones son Sojiro, pitonisa reportera o EY. ¿Con quién quedamos? Y aparte de eso, no tengo que enviarle a hacerle ningún recao a Kawakami, ¿verdad? Mentira. ¿Qué me haga Curry? Un momento. Todavía está abierto, hecha a los clientes. ¿Qué ocurre con los usuarios fantasmas? ¿No hay ninguna noticia de seguimiento, de actualización? Quién sabe, tal vez fue un accidente de la retransmisión. He oído que podría haber sido una broma también. Ya me es extraño que nadie haya visto ha sido, especialmente desde... Ya que estaba tan confiado al principio. Empiezan a no importarme las elecciones. Puede... No es como si vaya a cambiar nada, de todas formas... Gracias, el curry estaba delicioso. Ok, ahora puedo hacer más delicioso curry. Gracias a Kawakami. ¿Hay ingredientes? Puede que no hubiera ingredientes. Aquí hay cosas. Parece que no nos quedan ingredientes para el curry. Intentemos otro día. No siempre puedo hacer curry. Kawakami, hazme café. Pero si hago que me haga café, ¿se va a Sojiro? Porque me parece que cuando intento hacer café, Sojiro es como... Bueno, me voy. Ya no hagas cosas raras. Así que por si acaso vamos a hacer Sojiro y ya está. Luego tengo más oportunidades de hacer café. ¿Tienes algún plan para esta noche? Quédate aquí conmigo un rato, ¿vale? ¿Te importa? Siento que el vínculo va a mejorar. Nadie piensa que esté vivo, aunque esto ya no importa para nada. A ayudar. Si pides a Kawakami que venga, Sojiro se va. Es que me suena eso. Voy a ir a la iglesia, confutaba. Lo siento. Pero tú también vas a venir. ¿Para qué? ¿Qué? Masa. ¿Cómo? ¿Más? ¿Más? ¿Qué es? ¿Masa? ¿Más qué? No me interesa. ¿A qué se refieren con esto? ¿Bulto en masas? ¿A hacer bulto? No, vamos a visitar la tumba de Wakaba. Ah, ok. No, vamos a hacer la grulla. Entendido. Aunque prefería hacer la grulla. Nos iremos pronto. Prepárate en tres minutos. Siempre pienso en Wakaba. En el aniversario de su muerte. Pero ha pasado un tiempo desde que visité. He estado tan ocupado con la tienda y eso. No, no, eso no es eso. La culpa es lo que me ha dejado de venir. Pensaba que Wakaba sería malo conmigo. No, no es eso. La culpabilidad es lo que evitaba que viniera. Pensaba que Wakaba se enfadaría conmigo. Y mientras tanto el protagonista está pensando no hagas la grulla, no la hagas, no la hagas, no hagas la grulla. Pero ahora que he conseguido que Futaba venga para acá por fin puedo enfrentarme a ella con la cabeza alta. Sí que la he mantenido esperándome pero se sintió bien decirle sobre lo mucho que Futaba ha mejorado últimamente. Móvil, gracias. Oh, y le he hablado sobre ti también. Bien por ti. Gracias. Y por qué son cristianos yo qué sé. Aunque no es una religión mayoritaria allí en Japón pero tendrían que aprovechar la iglesia esta. Dijeron que Persona 5 lo querían hacer más europeo. Por eso la iglesia cristiana. Bueno es católica o protestante honestamente qué diferencia hay en realidad pero bueno, sí a lo que vamos. Tenían que haber hecho más internacional y haberlo hecho cienciología a todo a casco porro. Sí, gracias. Idiota yo debería ser el que te estuviera dando las gracias a ti. Esta es la primera vez que los cuatro estamos juntos. Sojiro ¿Por qué estás sonriendo? Bueno, más bien ¿por qué estás poniendo una mueca? Esto es como este es el aspecto que tiene mi sonrisa real. La apruebo. y se va. Magnífico. Oh, tengo noticias. La corte familiar me llamó el otro día. El tío de Futaba ha decidido retractarse de su declaración. Fue gracias a ti, ¿verdad? Me pregunto si llegará el día en el que vaya a convertirse en la mujer de alguien en la esposa de alguien si no sigamos hablando de ese tema tal vez. estoy seguro de que será una gran dama de todas formas. Después de todo es la hija de Wakaba. Todos los padres tienen que pasar por esta ansiedad si no hablemos del tema. ¿Sabes? Realmente ¿sabes? En realidad solo quería que ayudaras en la tienda. Pero me mostraste mucho más. Me mostraste que tengo una familia que necesito proteger. no solo Futaba pero tú también. Puede que no siempre se pueda contar conmigo pero ten la libertad de venir hacia mí si algo ocurre. estaría allí para ti como familia la vez más de lo que esperes. Y ah ya sé te enseñaré cualquier cosa que pueda ahora eres un hombre hecho y derecho. ¿Se está refiriendo a...? Eso me lo podría creer. Puede que no sea suficiente para devolverte el favor pero es todo lo que puedo hacer. Empecemos con las lecciones del Kama Sutra Sojiro. Venga. Enséñame maestro jefe. Siento un fuerte vínculo con Sojiro. Nivel 10 sin duda. A lo mejor no deberíamos hablar de eso con Sojiro y su hija y eso. Pero sí. Has despertado la arcana etcétera etcétera el poder mágico infinito de la arcana y eso. Maestría de Curry. Ah pensaba que te referías a otra cosa. Te permite hacer Curry que recupera una gran cantidad de SP a todos los aliados. Profesora vas a venir a hacerme de esto mucho. Ya que no quieres otras cosas. Pero eso tú te lo has ganado. Así que fantástico. Mejor Curry todavía. Y podemos fusionar a Coriun. Así que bien. hoy podrías no. Ya sabes. Irte con Futaba se está refiriendo ahora sí a Fogis que con Futaba tarde. No podría imaginarme a ti llamándome padre. Aunque tal vez no estaría tan mal. ¿De qué estáis hablando de nada? Nada en absoluto. Nada. Yo hambre. Hora de Curry. No sé. Sí. Vámonos a casa. Guay. Pero sí. Como podrías no enrollarte a lo mejor con Ups demasiado tarde. Así que una lástima. El caso es que no hemos sacado el tema de todas formas. Así que estamos a salvo. Seguro que esto no viene a mordernos en el culo en algún momento.